Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica. A 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la Costa Caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. Hola que tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV, gracias por acompañarme una nueva semana. Hoy estoy desde la plaza Jerry Hobson en Bluefields. Déjenme contarles que Jerry Hobson fue un héroe costeño, precursor indiscutible de la autonomía regional, quien luchara por la autodeterminación de los pueblos del Caribe Nicaragüense. Quédese con nosotros que hoy traemos mucho para compartirles. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Comenzamos con las noticias institucionales. Y es que la Universidad Huracán ya dio inicio al proceso de planificación de vida institucional. Desde el recinto de Nueva Guinea, la comunicadora Judy Robleto nos cuenta más. El equipo de trabajo de Huracán Recinto Nueva Guinea consolida su plan de vida institucional, donde desde un proceso articulado se construye un plan que responde a la misión y visión de esta casa de estudios y las realidades de la región. Hemos estado en el proceso de planificación esta semana. Desde las autoridades de las distintas direcciones a nivel general de Huracán se trabajó el primero y dos de febrero. El 3 y 4 hemos estado trabajando en el recinto, en el cual hemos hecho todo un proceso de discusión, de diálogo, de poder ubicar las distintas actividades en nuestro plan operativo anual 2021, que debe de también ser parte de nuestra planificación estratégica 2021-2030. En este proceso entonces, hemos tratado de identificar las distintas actividades que vamos a desarrollar, presupuestadas y no presupuestadas, de tal manera que nos permita al final de los distintos periodos evaluativos, ir viendo, midiendo el avance y poder tener una ejecución del mejor aprovechamiento posible de los distintos espacios en los que nos estamos desarrollando. Sí, hemos estado trabajando estos dos días con las autoridades del territorio, coordinadores y responsables de área en la definición de todas las actividades que se van a ejecutar en este año 2021 y, por ende, pues tomando en cuenta los recursos con que se cuenta. Entonces, además de eso, pues conocer y definir los niveles de articulación que debemos de estar implementando para alcanzar esos objetivos propuestos en este año. Este proceso de planificación asegura, además, que los verificables mantengan en todo momento la calidad, ya que se está a las puertas de un proceso de autoevaluación institucional. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Continuamos con más. Y es que la Fuerza Naval del Caribe aceptó nuevamente un duro golpe al narcotráfico, esta vez con la captura de cuatro sujetos que trasladaban siete tacos de dólares norteamericanos con el fin de la compra y venta de drogas. A continuación, veamos el siguiente reporte. Dentro del plan de actividades que tiene el Ejército enmarcado en la defensa de la soberanía, la seguridad a la región, el día de ayer, tropas de infantería y unidades de superficie del tipo lanchas rápidas, ejecutamos una acción a eso de la hora, en las 21 horas, donde obtuvimos los resultados de la captura de una embarcación tipo pangas de bandera nicaragüense con cuatro sujetos a bordo. Durante el sondeo a esta embarcación se le encontró una fuerte cantidad de dinero, de moneda en dólares, la que fue retenida y que mantenemos en nuestro poder. En la embarcación, teníamos información de que regresaría una transacción de compra y venta de drogas. Dentro de los sujetos que se capturaron, se encuentran los siguientes. Joel Dornel Benard Terry, de 25 años, originario de Corn Island. Ese es el patrón de la lancha. Tripulante, Pedro Henry Carpio Simón, de 29 años, originario de Bluefield, del barrio Pancasán. Tripulante, Marlon Kelling Simión López, de 32 años, originario de Corn Island, pero vive en Bluefield, en el barrio San Mateo. Tripulante, Yuri Meregildo Wilson, de 20 años, originario de Taz Vapone. Estos sujetos estaban tratando de hacer la transacción de compra y venta de drogas a la altura de la comunidad de Taz Vapone, aproximadamente dos kilómetros al sur de la comunidad, donde nuestras tropas actuaron y obteniendo los resultados que ya les mencionaba. Importante destacar que teníamos la información de que otro grupo llegaría con la droga, pero no se dio la operación, sigue en curso y estamos operando para capturar a los otros sujetos que portaban la droga. O sea que el operativo aún no se ha terminado. Importante destacar que estos ciudadanos, estos sujetos, han venido tratando de evadir el muro de contención que como política de Estado tiene Nicaragua y que, como ustedes sabrán, está dando excelentes resultados, ya que en el mes de enero se han hecho dos golpes contundentes al narcotráfico, uno con 26 kilos de cocaína, un poco más de 26 kilos de cocaína, y ahora la captura de esta fuerte cantidad de dinero. ¿De cuánto estamos hablando, Capitán? El conteo hasta ahorita no se ha hecho, se va a hacer en coordinación con las autoridades de la Fiscalía y con la Policía y ahí vamos a determinar la cantidad que arroje el dato una vez que se haga el conteo con las autoridades correspondientes. El Iberto John Miguel es el primer indígena mayana en ser ordenado diácono de la diócesis de Ciuna, Caribe Norte. Árgel Hernández nos cuenta más. Veamos. Con mucho orgullo y alegría, asistieron a la Santa Eucaristía de Ordenación Diaconal, sacerdotes, familiares y amigos de El Iberto John Miguel, el primer indígena mayana en ser ordenado diácono en la diócesis de Ciuna, Caribe Norte. Nos sentimos muy contentos porque lo conocemos desde que comenzó su proceso vocacional. Allá con Monseñor David, que lo quería mucho, ¿verdad? Lo animaba mucho nosotros también. Yo recuerdo allá por el año 2007, cuando decidió retirarse del seminario, para nosotros fue muy doloroso porque teníamos mucha esperanza con él. Y después regresó al seminario, Monseñor lo mandó para Colombia y ya recibió su ministerio diaconal y dentro de unos cuatro o cinco meses por ahí recibirá su ministerio sacerdotal. Es nuestro primer sacerdote, primer diácono mayana y eso es motivo de alegría. Y hoy nos sentimos contentos. Hemos estado en la misa donde se está ordenando diácono al hermano con esa gran vocación sacerdotal, ¿verdad? Que próximamente será sacerdote. Para nosotros es una alegría, estamos contentos de tener en este municipio la ordenación del diácono mayana. Así que felicidades a nuestros hermanos, felicidades a la familia mayana y que sigamos adelante con la vocación, con la fe en Dios. La ordenación de este primer diácono mayana llena de profunda felicidad a la iglesia, la que cuenta con un siervo más de Dios al servicio del pueblo católico en la región. Claro que me siento alegre por la voluntad del señor, por todo, tranquilo, por los hermanos que han venido a visitar. Me sentimos un orgullo espiritualmente, muy alegre. Bueno, papá, en esa razón, usted sabe que yo soy un pobre, y a mi hijo y a nosotros no me doy nada, pero ya por la voluntad como parece que el señor ya le ha dado este destino para que él estudie así. Entonces, nosotros, claro, que dábamos consejos, así el pueblo luchó como a ver esos sacerdotes, pero estoy muy agradecido por los religiosos, por los miembros de los religiosos, como hermanas Andros, que así están apoyándolos. Me siento orgulloso por recibir este sacramento del ministerio, orden menor, diaconado, porque yo he revisado, buscado, a ver si encontraba algún diácono, o algún sacerdote en el país, no lo encuentro. Entonces, representar a mi grupo indígena al país, o ante otros países, otra gente, para mí es un orgullo. Incluso Monseñor David y Monseñor Pablo, ellos querían que los indígenas sigan desarrollando su vocación, sigan saliendo, aperturando a la iglesia. Pero sabemos que por las debilidades, situaciones económicas, situaciones culturales, todo eso es como un muro que pone ante los indígenas, pero gracias a Dios, por fin, rompemos ese hielo para que los otros jóvenes también ingresen a la formación y en la vida espiritual. Quise tomar un tiempo, pedí a los obispos que quería tomar un tiempo para descubrir más, decidirme más, y eso, pero yo me quedé en Managua, estudiando una carrera que es la psicología, terminé la psicología, y luego llegué a mi comunidad a trabajar, donde los indígenas que hablaban en Mayanna, trabajé con ellos, estando como profesor, estuve seis años como profesor, pero de eso no me llenaba, no me llenaba, por dentro siempre, mi conciencia me decía que tenías que cumplir algo, lo que me interesaba más, o lo que debía llegar, y entonces, eso es lo que me motivó, tuve que seguir adelante, y solicité para ingresar de nuevo al seminario, como una vocación tardía, entonces me mandaron a Colombia a estudiar la teología, lo que me faltaba, y ya terminé gracias a Dios, y aunque el sistema educativo allá es muy diferente, comparado con lo nuestro, y la cultura indígena, pero sí, tuve que hacer el esfuerzo para triunfar, y regresar, y estar aquí, para poder trabajar con los indígenas. Desde el municipio de Ciuna, informó Árgel Hernández. Como un aporte para promover la cultura, y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales, mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web, podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni, y ahí encontrará nuestras revistas, Revista Ciencia e Interculturalidad, promueve el diálogo intercientífico e intercultural, con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos, y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad, y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe, en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario, y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al día, es una revista con el objetivo de diseminar, la gestión intercultural de la universidad, en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres, y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad, y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural, en América Latina. Aproximadamente 76 mil estudiantes del Triángulo Minero, Prensapolca y Mulucucú, asistieron a los centros educativos de primaria y secundaria, en este regreso a clase 2021. En el acto de apertura escolar, estuvieron presentes autoridades políticas, educativas y religiosas, quienes compartieron la alegría, con los niños y niñas de este municipio caribeño. Bueno, hoy estamos dando apertura, inicio del año escolar, para nosotros es una bendición de Dios, de estar iniciando este año escolar, donde los niños, niñas, van a asistir a clase, con todo, digamos, la logística necesaria, que nuestro buen gobierno, que apreció el comandante Daniel, la compañía Rosario, nos ha mandado. Estamos hablando de mochilas, estamos hablando de cuadernos, estamos hablando de bolsos, para los profesores, o sea, todos los medios requeridos, ya los tenemos, gracias a Dios, y gracias que tenemos un buen gobierno, que apreció el comandante Daniel, la compañía Rosario, y también, lo que se llama, todo lo que es el bono escolar, y la alimentación, de los niños en las escuelas, ya están listas, para que estos niños, puedan recibir su alimento, que estén bien, para seguir estudiando, seguir avanzando, recordemos, que los niños y niñas, son el presente, y el futuro, de esta nación, por eso, hoy nos sentimos contentos. Una cosa muy importante, para estudiar, necesita buena salud, sin la salud, no puede estudiar, y por eso, Monseñor Mateo, se dio cuenta, la importancia, de educación, y también, la salud, de todos los niños, de todas las familias, y por eso, también, el futuro, de esta generación, el futuro, de Nicaragua, y del Costa, están, no solamente, las manos, ya, yo soy viejito, pasar, pasé este tiempo, pero, en el futuro, de los niños, tenemos que prepararnos, bien, para el día de mañana, porque, cada día, las cosas, cambian, más rápido, que nos damos cuenta. Bueno, que significa, que tenemos, que estamos bendecidos, con trabajo, con la presencia, de los niños, el apoyo, de los padres, y que, inicia un año, de retos, y desafíos, que tenemos que, echarle el esfuerzo, junto con los padres, para salir adelante, y lograr la meta. Muchas gracias. Miramos, el compromiso, del gobierno, pues, con la presencia, de las autoridades municipales, religiosas, yo creo que esto, va a caminar mejor, este año, en vista de que, la educación, no puede caminar, solo con los docentes, y con los padres, de familia, en este centro, se necesitan, muchas también ayudas, de la infraestructura, para allá, el conocimiento, entonces, hay un compromiso, de todo, y yo pienso, que vamos a avanzar, porque, la unión, hace la fuerza, como decimos, entonces, muy bonito, lo vivo en ese sentido, porque, lo sentimos acogidos, prácticamente, en este centro. Desde el municipio de Ciuna, informó, Árgel Hernández. En tu segmento de deportes, te contamos, que el team caribeño, está a un paso, para conformar, el equipo, que nos representará, en el campeonato, Germán Pomares Ordóñez, a continuación, veamos, el siguiente reporte. El team caribeño, continúa con su preparación, de cara a su debut, el 20 de febrero, en Bolanza, versus el equipo, de Madrid, y ya se sumaron, tres de sus peloteros estrella, para hacerle frente, a la pretemporada, Dwight Brito, Mark Jersey, y Jan Rulisby, ya se encuentran, en la ciudad de Ciuna, con el equipo caribeño. Hasta el momento, gracias a Dios, físicamente estoy bien, por lo que, no estoy en condiciones, para, para empezar la temporada, ahorita, pues llevo apenas, dos días entrenando, pero sí, físicamente estoy bien, y espero muy pronto, de aquí al 20 de febrero, agarrar el ritmo ya, para poder comenzar, la temporada con el equipo. Como tú lo dijiste, es una reconstrucción, de equipo, muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores, con mucho talento, bueno, sabemos que tenemos, un equipo joven, un equipo bien joven, pero la mentalidad, siempre ha sido la misma, ser campeón, bueno, antes de que empecé, loco mare, en el 2011, a esta altura, siento que, he hecho bastante, en lo de los HI, estoy cerca, tengo 855, si no me equivoco, y espero, por lo menos, llegar cerca este año, si no, porque no alcanzarlo, son una temporada, bien larga, de ocho meses casi, y espero, por lo menos, entrar a los retos, de los mil riques, que será un orgullo, para mí, para toda mi familia, que han sido, mi motor de apoyo, y espero que, pueda hacer ese logro, para que yo lo disfrute, también, si, ya vine, el día lunes, para integrarme, al equipo, y, ayudar en lo que pueda, como vos dijiste, soy un veterano, en el equipo, y, uno, conoce más, la competencia, que es la primera división, y, los chamaquitos, que están comenzando, uno le puede dar un tip, para que, ellos mejoren, un poco más, así, el Morales, nos comenta, sobre cómo, ha sido la pretemporada, del equipo caribeño, y que, pese a no hacerse oficial, la lista, de los 25 peloteros, ya de a poco, se está formando, el team, que encarará, la temporada 2021, bueno, primero, gracias, verdad, por la oportunidad, y gracias, a Dios, también, verdad, que nos da, la oportunidad, de salir aquí, estamos preparándonos, fuertemente, lógicamente, ahora, ya tenemos, que bajar un poquito, el nivel, y ya, tenemos el 90%, el 95% de los jugadores, ya presentes, entonces, ahora, lo que nos estamos, enfocando más, son, en las jugadas técnicas, ya, porque ya nos tenemos, que preparar para eso, ya tenemos, prácticamente, como te decía, el 90% de los jugadores, y ya tenemos, que practicarnos, practicar ya, con las jugadas técnicas, para estar listos, para el campeonato, bueno, yo creo, que prácticamente, ya está, pero, necesitamos, verlo, un poco más, a los chavalos, verdad, porque, como te comentaba, anteriormente, estamos trabajando, en los chavalos, fuertemente, se ha estado viendo, la madurez, de los chavalos, al pasar del tiempo, al pasar de las prácticas, a los chavalos, se le, se le mira la madurez, y estamos trabajando, con ellos, como entrenadores, así como, los pitching coach, se han puesto las pilas, para trabajar con ellos, y nosotros, como la parte, de la dirigencia, nos hemos estado, uniéndose a ellos, también, verdad, para tratar de hacer, una sólida rotación, y no confundirnos, con las decisiones, desde el estilo, de la Caribe Norte, Norla Ramírez, Calderón, Ante la situación, que atravesamos actualmente, es importante, que tomemos, las medidas de prevención, que son orientadas, por el Ministerio de Salud, la estabilidad emocional, juega un papel, ante la crisis de salud, de esta manera, podemos sobrellevar, el exceso de información, que circula, por diferentes medios, y así, evitamos caer, en traumas psicológicos, es importante, que continuemos, con las medidas, de prevención, y evitemos, los saludos, tales como, abrazos, besos, y choques de manos, recuerda, que vendrán tiempos, en los que puedas disfrutar, con tus familiares, amistades, y seres queridos, crearnos, a nosotros mismos, también aportamos, al cuidado, de los demás, de esta manera, llegamos a la parte final, de su revista, Caribbean Soul TV, agradeciendo, a quienes nos ven, a través de las redes sociales, en el Facebook, de Noticinco Bluefields, y en el Facebook, de la revista, Caribbean Soul TV, recuerde, suscribirse, a los canales, en YouTube, el canal oficial, de Huracán Nicaragua, y el canal, de Yesilet Enrique Sotelo, un saludo, a nuestros amigos, que nos ven, desde los territorios, en el Caribe Sur, desde Nueva Guinea, a través de la señal, del canal 17, y en el Caribe Norte, en Rosita, a través de Rosita Visión, canal 7, y Siuna, canal 25, también un saludo, a nuestros amigos, que nos ven en Bilgui, a través del canal 5, canal comunitario intercultural, y en el canal 22, voce imagen, de la autonomía, un saludo, a nuestros amigos, que nos ven en Bonanza, a través del canal 3, estuvo con ustedes, Jocelyn Flores, será hasta la próxima, y ahora. Jocelyn Flores,